adobe firefly simplemente hace locuras de acuerdo a lo que nosotros le digamos vas a entrar a esta página web que te la dejo en la descripción del vídeo te vas a registrar de manera gratuita en el mismo y vas a dar clic donde dice de texto a imagen en instrucción vas a colocar fotografía en primer plano de un cuy playero con estilo gif y hippie y de fondo la selva amazónica y clic en generar simplemente brutal que esperas para suscribirte déjanos un comentario comparte este vídeo y un pulgar arriba